Luego de que la Fiscalía General del Estado suscribiera un convenio de colaboración con el sector restaurantero para inhibir la extorsión y el narcomenudeo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Cancún busca reforzar las estrategias de seguridad del sector, pues a diario alrededor de 20 negocios de diversos giros sufren algún ilícito. Para ello, el presidente de la Canidac, Julio Villarreal, se reunió con funcionarios del C5 de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con quienes acordó la realización de cursos de prevención y distuación del delito para prevenir cualquier ilícito, así como de protección ciudadana y acoso sexual, a los que se sumarán un convenio para interconectar las cámaras del sector al C5. Sostuvimos una reunión de trabajo muy productiva con el director del centro C5 y la representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta con la finalidad y dando seguimiento al acuerdo que se firmó en semanas anteriores con la Fiscalía General del Estado, siempre con la finalidad de disuadir y prevenir los delitos. Uno de los factores que más afecta a los restauranteros, que es la venta del narcomenudeo dentro de las instalaciones, forzado por supuesto, la extorsión, el robo y pues bueno, algunos y otros delitos que hemos ido disminuyendo y se irán disminuyendo conforme vayamos implementando todos estos programas de prevención y disuasión. Entonces, lo que pudimos sacar de esta reunión fueron muchos puntos muy positivos y uno de ellos es que vamos a impartir en colaboración con las tres instituciones cursos para la prevención del delito, cursos para la prevención del delito, repito, para la prevención del acoso sexual, para la disuasión también de todos los delitos. Durante la reunión se acordó que se instalarán en los restaurantes unas placas, esto como parte del convenio con la Fiscalía, llevarán un código QR inviolable e irrepetible para evitar su falsificación. Al contar con estos distintivos, los establecimientos brindarán las facilidades necesarias al personal acreditado y autorizado por la Fiscalía para ingresar a las instalaciones y realizar las revisiones pertenentes para atender o inhibir de manera inmediata cualquier actividad ilícita. Y también llegamos a un acuerdo en donde vamos a generar estos QR de los que platicamos cuando se hizo la firma con la Fiscalía General del Estado, unos QR que van a ser personales e infalsificables, los cuales van a ser parte de estas placas que van a estar dentro de los restaurantes. Es decir, cualquier policía va a poder cerciorarse de que ese restaurante sí es totalmente adherido al programa de prevención y disuasión del delito que se firmó con la Fiscalía General del Estado y ahora uno nuevo que vamos a firmar ya con el C5 para la interconexión de las cámaras de los restaurantes, las cámaras exteriores de los restaurantes. Hasta el momento, solo 14 restaurantes cuentan con las placas que los identifican como parte del programa del convenio para realizar revisiones periódicas a los establecimientos para inhibir los delitos de narcomenudeo y extorsión en el municipio de Benito Juárez, pero se prevé cerrar julio con alrededor de 50 negocios afiliados. Además, se llevarán a cabo cursos de capacitación en materia de prevención del delito para fomentar la cultura de la denuncia, particularmente en robo a negocios, fraude, extorsión, narcomenudeo y delitos de alto impacto, dentro de lo cual se realizarán dinámicas para que aprendan a usar el programa de denuncia en línea Cancún. Solamente tenemos 14 restaurantes porque fue el inicio y fue algo simbólico lo que se hizo y ahora robusteciéndolo con el sistema de QR más la interconexión de las cámaras, esperamos que para finales de julio, principios de agosto, ya tengamos entre 50 o más. Entonces, esperamos, estamos trabajando muy duro para poder darle atención a todos nuestros agremiados y a todos aquellos que no estén, pues los invitamos a que se agremien, a que se adhieran a la Canirac, a que sean parte de esta gran familia de restauranteros, ya que pues van a tener grandes beneficios y este es solo uno de ellos, ¿no? En este mes realizarán una visita al C5 con los agremiados para que conozcan la operación del lugar y conocer sus alcances, a la par de lo cual alistan cursos de capacitación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para ayudar al sector a cumplir con las disposiciones para hacer frente a las inspecciones de la dependencia, como parte del trabajo de interlocución que realizan con las autoridades para atender las problemáticas de los restauranteros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.